Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te vas a preguntar que a mi Como me saque el cinturón Cuidado eh Me lo estoy yendo dos veces Por debilidad Me lo estoy yendo dos veces Me lo estoy yendo dos veces Bienvenidos al programa número 10 El número 10 es un número Que significaba la perfección Para los pitagóricos Aunque como podéis comprobar Programa tras programa Esto cada vez es más imperfecto Pero así lo queremos No queremos ser una puta copia Una puta cadena ser, etc, etc Estamos aquí en una tarde de tormenta Y la noche va a ser una noche de luna llena Así que este fin de semana va a ser perfecto Para alabar este programa Y hemos vuelto Hemos vuelto a otro círculo del infierno Que bueno, no sé cómo llamarlo Es un tuburio, se llama el grito Hemos vuelto, del programa quinto estuvimos aquí Y poco a poco este garito de aquí de León Se ha convertido en una auténtica sede De las Tío Leones Y sobre todo del alcoholismo Alcoholismo puro Que a lo mejor nos relatará Aquí el invitado de Incógnito ¿Qué tal pasó el sábado pasado? Y por supuesto Pues estamos rodeados No solo de chupitos Sino también de obras artísticas Que va poniendo mucha gente Varia gente de aquí de León Así que aquí todo se une El alcohol, el arte Y eso está de puta madre Hemos pasado las elecciones Parece ser que hay muchos pactos Pero nosotros vamos a seguir pactando Con el puto demonio Bienvenidos Muy buenas tardes a todos Muy buenas noches a todos Hemos vuelto al grito Estamos aquí todos reunidos En un pequeño grupo de gente Podemos sentirnos arropados Y rodeados de gente Y bueno Hacer nuestro décimo programa Y espero que lo disfrutéis Y bueno Como siempre Vamos a empezar Leyendo unos poemas De un autor En este caso va a ser Antel Dretón Que es una Probablemente la figura Más conocida Del sucralismo Y que los poemas Son bastante complicados Cargados de imágenes Muy musicalistas Muy oníricas Y bastante difícil de entender Pero bueno Supongo que Habrá que Escuchar estos poemas Si podéis Pues Os importo O cosas así Y en plan Y sin más Vamos a empezar Leyendo un poema Que se titula Las actitudes especiales No le concedo Los berrotes Están en el interior De la jaula Y los pájaros Llegan desde un alzo Para cantar Ante esos berrotes Un pasaje subterráneo Une todos los perfumes Un día penetró Por él una mujer Pero esa mujer Se volvió tan brillante Que no pude verla Con estos ojos Que me han visto A mí misma Arder Tenía ya la edad Que tengo Y velaba por mí Por mi pensamiento Lo mismo Que un guarda nocturno De una inmensa familia Guarda único La glorieta Encantaba siempre A los mismos cambías Las figuras de yeso No habían perdido Nada de su expresión Mordían el higo De la sonrisa Conozco una panería En una ciudad desaparecida Si me gustara Aparecer ante vosotros Vestido con tal ropaje Creeríais que estaba Próximo vuestro fin Y el mío Y al fin Las fuentes Comprenderían Que no es preciso Decir fuente A los lobos Y les atrae Con espejos de nieve Poseo una barca Apartada De todos los climas Soy arrastrado Por un témpano De hielo Con dientes Y llamas Talo Y saco leña De ese árbol Que siempre Será grande Un músico Cae en el lazo De las cuerdas De su instrumento El pabellón negro Del tiempo Que ninguna historia Infantil Aborda un navío Que no es más De su propio fantasma Existe acaso Una guardia En esa espada Pero en esa guardia Existe también Un duelo En el curso Del cual Los dos adversarios Se desarman En muertos El menos ofrendido El porvenir Jamás existe Las cortinas Que nunca fueron levantadas Flotan en las ventanas De las casas Que se construirán Los lechos formados Por todos los vidrios Se deslizan Bajo las lámparas De rocío Llegará una noche Las copitas de luz Se inovilitan Bajo el músculo Las manos Que hacen Y deshacen Los nudos Del amor Y del aire Conservan Toda su transparencia Para los que ven Ven las palmas En las manos Las coronas En los ojos Pero el brasero De coronas Y de palmas Se enciende solo Se enciende Apenas Lo más profundo Del bosque Allí Donde los tiernos Contemplan El inclinar La creza De los años Solo se oye Todavía un temerante ¿De dónde provienen Mis rumores Más leves O más sordos Y ese latido Se perpetúa Hay vestidos Que vibran Al unísono Con la vibración De ese latido Pero como quiero Ver el rostro De aquellos Que los llevan Una espesa niebla Se levan Entre la tierra Adquiero los campanarios Tras los más elevantes Viveros De vida Y de riqueza En las vacantas Que se oscurecen Entre dos montañas Sobre el mar A la hora Entre el sol Y vacía Los seres Que me hacen señas Están separados Por estrellas Y sin embargo El coche Lanzado al valor Pretendido Se lleva hasta mí Ín última vacilación Que me espera Allá en la ciudad Donde las estatuas De bronce Y de piedra Cambiaron de lugar Con las estatuas De cera Bavia Nos baneamos Continuación Ángel Nos va a leer Ojo que humilla De este Gran autor De retorno Menos tiempo Del que es Preciso para decirlo Menos lágrimas De las que son precisas Para morir Todo lo he contado Ya está He realizado La recención De las piedras Son tantas Como mis dedos Y algunas más He distribuido Prospectos a las plantas Pero no todas Han querido aceptarlos He estado Aliado con la música Un segundo solamente Y ahora no sé Qué pensar Del suicidio Pues si quiero Separarme de mí mismo La salida Está en este lado Y añado Maliciosamente La entrada El regreso Por el otro lado Ya ves lo que tienes que hacer Las horas La tristeza No las cuento De modo razonable Estoy solo Estoy solo Miro por la ventana No pasa nadie O mejor Nadie pasa A ese señor ¿No lo conocéis? Es el señor El mismo Os presento a la señora Señora Y a sus hijos Cuanto más Vuelvo sobre mis pasos Más mis pasos vuelven también Pero no sé exactamente Sobre lo que vuelven Con su tumulario Los nombres de ciudades Han sido reemplazados Por nombres de personas Que me han tocado Muy de cerca Iré a A Regresaré a B Cambiaré en X Sí, naturalmente Cambiaré en X Siempre que no falte La correspondencia En el hastío Hemos llegado Del hastío Las bellas paralelas Ah, que bellas Son las paralelas Bajo la perpendicular A Dios A una parejita Los invitados Los viejos amigos nuestros Y también Que pululan mucho Pobre Grito Y bueno Pues hacen cosas Muy variadas La verdad Y bueno Pues primeramente Presentaremos aquí A Gonzalo Que antes así hablando Antes de comenzar el programa Le preguntábamos Y bueno Como querían Que le presentasen Algunos de artístico El tío de juego Bueno Gonzalo El dibujante de petas ¿No? Dijiste ¿No? Sí Efectivamente Bueno Ya ves ¿Por qué? Explícanos Para los que no conozcan Lo que haces Explícanos Eso del dibujante ¿Sabes? Bueno El dibujante de petas Sencillo Pero bueno Pero algún No sé Algún Contexto O en algún Dibujo así No sé Estilo 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 Generalmente Es medio Ótico Siniestro Pero siempre Lo tienes Sí Bueno Aquí el negrito Ya has puesto Alguna vez Y sí La verdad Es que Uno Se dejaba Bastante No sé Fijándonos En esos cuadros ¿Cómo Lo sabes? Generalmente Lo hago Lo hago en el ordenador Renderizo Es en 3D Muchas cosas Están dibujadas a mano En una tableta gráfica Se mezcla todo Se bate el ordenador Y queda eso ¿Y cuándo empezaste? Pues una noche Bastante rara Me dediqué a probar programas Y con un programa Que se llama Boxer Y a partir de ahí Empezó a salir todo Pero hace mucho tiempo Pues ahora Como unos 10 años Más o menos Y de ahí En adelante Pues lo que se ve ahora O sea 10 años dibujando ahí Y tías en bolas Ahí Tetas Ahí en plan Siniestro Gótico Y demoníaco Joder Estás un poco Enfermo de rosa ¿No? No quise ir a pruebas Anteriores Bueno Claro A mí me gustaría saber ¿Por qué? ¿Por qué exactamente Dibujas eso? ¿Qué es lo que te llama? Lo que No sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Qué puto caos! O sea Es difícil ¿De qué se hace una pregunta Gonzalín? No Bueno También lo he dicho ¿Por qué no? ¿Por qué no dibujar Lo que Lo que a uno le gusta Lo que a uno le inspira Si te inspiran las tetas Pues dibuja tetas Saldes muy bien ¿No? Es que A ver Ya en serio Simplemente Por la afición al rollo A Victoria Frances A muchos dibujantes Sobre todo españoles El rollo fantástico Erótico Me dediqué a ello Tengo muchos libros Y siempre me ha gustado Ese tipo de dibujos A los que Quería ir yo También inspira un poco En el rollo así gótico También, ¿no? Te gusta un poco El estilo gótico Todo el... Sí, el estilo gótico Siniestro Un poco de oscuridad Nunca viene mal en la vida No No sé qué más Te iba a preguntar Ah, bueno También Tenías un garito Aquí en León ¿No? Bueno Era el Gershkyshek Aquí un garito Bastante guapo Aquí en León De Gervimental Hace bastantes añitos Y Bueno Para la gente Que nos está escuchando ¿Cómo puede ¿Cómo puede ver tus obras? ¿Por dónde? Pues o bien En la página web www.gkilustracion.com O en el Facebook Buscarme por GK Ilustración Cojones Vale Pues volvemos En la página De En el Valle Portuoria Y para que la gente Vea ahí Pues eso Las tetas Y todo eso Y se dan unos magotes Aunque no va por ahí No va por ahí Pero bueno Agusto Agusto dice aquí Una forma de arte Agusto dice El invitado de Colquito Hostia Y bueno ¿Qué más? Así de Bueno De música Porque te conocemos Así de De este palo Tal y igual ¿Qué más así te gusta? Música Generalmente Me suele gustar Prácticamente De todas El Heavy No me va demasiado Personalmente Lo que parece increíble Pues más Black Metal Death Metal Rincor Algo de De ese palo Por ahí Si El hoyo es Cuba Total Y bueno Como no podemos Bueno Que no es como los poemas O que hay gente que ha venido A que citar Y eso Pues nos habías pedido Una canción ¿No? ¿Qué canción se trata Gonzalo? La Ramona Black Metal O sea bueno Que los oyentes y oyentas Aquí ya sabéis Que los invitados Son libres Y Gonzalo Con sus padres De cojones Pues vamos a A animar esto un poco Y nada Pues La Ramona De Fernando Esteso Con cariño Con la Gonzalo Pues ahí va la Ramona De Fernando Esteso Efectivamente Después de haber escuchado La Ramona La Ramona De Fernando Esteso Creo que nuestra audiencia Va a caer Va a caer En picada Y con razón Aquí idea Ya de Gonzalo Y nosotros Como estamos muy Muy trastornados Hemos accedido A poner la Ramona Lo dijo medio de coña Medio en serio Pero al final Se ha puesto la Ramona En Radio Mortuola Para que veas Que la gente Que escucha Black Metal Pues tiene Realmente Una visión muy amplia De la música Del arte De todo Puta mierda Luego hay gente Decía Gonzalo Variedad Aquí hay variedad Toda la que queráis Y una Vamos Que no sea por la verdad Claro Bueno pues Bueno Tenemos aquí también A su pareja A Paquitia Seca invitada Pero espera Gonzalo Una última pregunta ¿Qué opina Tu novia Paquit De que dibujes tantas cosas? No está Celo ¿Sabes a mí nada? Hombre Yo creo que no Me ha faltado Tantos de años Creo que no Espero que la busquen Bueno pues Eso está bien 14 años Joder Habrá que No se habéis casado Ni nada De la satánica Perdón 15 No nos hemos casado Todavía no Y me parece Que de momento No vamos Por ese camino Si te vas a casar Va a ver Eso te parece Una cosa De amor De que sale En el programa En la tele Hay que preguntarle todo Joder Bueno y a continuación Pues Tenemos aquí A Patrick Que Bueno Tiene muchas Muchas movidas Sobre todo Trabajando con Manualidades Y eso Hace Pues hace Llaveros Hace amigurumis Bueno Es Es increíble Tiene muchísima variedad Para elegir No sé A veces ha puesto aquí Un mercadillo Aquí en el rito Y bueno Pues ¿Qué tal? ¿Qué tal Patrick? Muy bien Bueno Cuéntanos Para que la gente Sepa así Donde Donde ve Tus Tus Crack Bueno Tengo una página De Facebook Que se llama WordCritters También tengo Twitter Instagram Un blog Todo se puede buscar Poniendo WordCritters Y Y bueno Va de Los amigurumis Lo que decía Es que son Écritos de lana También tengo Cuadros Que lo voy poniendo A la misma página Aunque se centra Un poco En los amigurumis Pero bueno Son cuadros También tengo Poemas También hago Caracterización Que es Maquillarte El típico Este de Carnaval O de Halloween Y bueno Me gusta Yo probando Diferentes Campos La verdad es que sí Es una mujer De nacimiento Parece Y bueno ¿Hace cuánto tiempo Pazaste a hacer Estas cocinas? Bueno Lo de los amigurumis No tiene mucho tiempo Llevo más o menos Yo creo que no llega Al año Y decidí hacerlo Porque Quería tener Un muñeco diferente Básicamente Y descubrí Que también No me voy a hacerlo Pero a través de lana Me puse a mirar A ver cómo se hacía Aprendí Y de forma autodidacta Y nada Como a la gente Le fue gustando Fui haciendo encargos Y lo del maquillaje Y los cuadros Ya tiene más tiempo Ya No te sabría Ni decir Gracias Muchísimo O sea Que la gente Entra en Google Critters Y puede hacerle O sea Puede encargar Y Pillar Y todo eso ¿No? Sí Pueden ver Varios ejemplos De lo que tengo Los encargos Y lo que tengo En el store Y si les interesa Me manden un mensaje privado Y ya Si hago un acuerdo De lo que quieren En el precio Todo eso Muy bien Así que ya sabéis Que yo soy Intensivienta Ya estás ahí Encargando estas cosillas Que son muy Muy curiosas Y Llaveros Imperdibles Está Está bastante bien Baratín Es algo artesanal Que eso importa mucho Todo otro artesanal La verdad es que A mí me encanta ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Simplemente yo animo a la gente A que visite esta página Esta página en concreto Y lo vea Porque yo he visto Un mercadillo Que hace poquito Se hizo aquí En el Rito Mostrando Estas cosillas Y tal Y están muy Muy bien Muy chulas Muy bien hechas Y muy divertidas Muchas gracias Por todos los ánimos La verdad es que Si los ánimos Que me da la gente Se agradece mucho El apoyo Tiene Tiene mucho mérito Tiene mucho mérito Y bueno También dijiste Poemas ¿No? Escribes poemas Sí Los poemas Son de hace Bastante tiempo La verdad es que Yo bastante Sin escribir Pero Tuve ahí Una época muy creativa En cuestión de poemas Y monólogos Relatos Tengo también Un poco así De todo Tengo de todo Hostia Vas a marcar Con los campos Del arte ¿Hace falta No sé Arquitectura? Bueno Ya que dices Lo de la arquitectura Empecé el ciclo De proyectos De construcción Que tiene que ver O sea que ¿Qué decías Gonzalo? ¿Qué decías? Que también dibujaba Tetas en su momento ¿Ah sí? Es que vaya a dos Es que de hecho En los cuadros Lo que más me gusta Dibujar son mujeres Porque me parece Que el cuerpo Es más bonito Y para mí Más fácil de dibujar Así que Sí, eso es verdad El cuerpo de una mujer La verdad es que Es el chulo más bonito Que el de un hombre Vamos a parar Más una ficción Que el de suyo Dirijas muy bien También Dirijas muy bien También Les mostró por aquí Algún dibujo tuyo También te gustan mucho Victoria ¿No? Los dibujos de Victoria De un rollo Sí, eso más por el estilo Esto por lo que Hablabais antes Del gótico El siniestro Como tiene el toque Este oscuro Nos gusta bastante Eso Toda la estética Gótica Oscura Y todo eso Bueno Pues si quieres ¿Cuántos poemas Has traído? Trájelos Un poema Y un relato breve O no Como quieras llamarlo Son cortitos Vale Pues si quieres No es que citas El poema Luego Te ponemos Una canción Que nos has pedido Aunque yo creo Que me gusta un poco más Creo que lo puso Gonzalo Pero bueno Así que nada Cuando quieras Vale Bueno Pues voy a empezar Con un poema Normalmente les escribo De amor o de desamor Pero como me parece Muy típico Elegir uno diferente Que va Bueno Ahora lo escucharéis Va de una mujer Que está muy destrujada Pon el mujer hundida La penumbra Angosta mañana Que no cesa Deseas llegar a casa Para descansar Durante el camino El sol no te ilumina Y dejas tras de ti Los plazos de tu corazón Lentamente te consumes Lentamente te consumes Te deshaces Hogar que consume Tus cuerpos El descanso No se hace presente En tu corazón Policromía de dolor Tu paleta es el mundo Tu padre, la familia Y la recompensa El dolor Llegan los ángeles De tu amor Llegan los motivos De la sin corazón Se abre tu pecho Para mostrar Lucir y odiar La llaga De la sangrante herida Que nunca se cerraba Inundada Por la actual realidad Te ves sola Frente al mundo Te acompaña Pero no te apoya Tú sí que conoces El arte de sobrevivir Sangre de tus venas Carne de tu cuerpo Ideas de tu mente Te alzan la mano Pero no la coges Es la oportunidad Lugur de ciudad Repleta de almas tierras Sordas y nubas Nadie te ayuda Y no lamentas No queda nada Solo valor Fuerza cerrada Por la ignorancia Sabiduría y comprendida ¿Acaso nadie te comprende? Luchar sin amar Es vivir sin respirar Pobre mujer Puntida en el amor Muy bonito Muy bonito Tirando hacia el sufrimiento Y todo eso Ya que has leído un poema Así escritores Favoritos tuyos Bueno realmente No te puedo decir Porque yo no leo mucho Simplemente escribo De poemas Simplemente escribo Lo que me sale De la cabeza Y hasta así que leo mucho Lo típico de Luda Lendo el poe Un poco los típicos Que conoce todo el mundo Pero vamos Así favoritos Yo escribo Simplemente lo que me sale Y ya está Los huevos Como casi todo Y bueno De canción ¿Qué nos has pedido? He pedido Serio Que es mi grupo favorito La canción De Monagú Que acerca de la francesca Más bonita aún Y la disertificación Doctora Por la agenda Delicada No